Ya que subimos el cartón al carro, estamos esperando ese viejo. Cuando cruzo la calle, pi 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 pi, a la madre, dice, paga el carro. Y al ratito aparece ese viejo, no mames, me decía a mi, oye primo, si le rompemos la madre a ese puto, no mames, no va a joder, le cae encima y ya malita madre, no mames, dice, no mames, vamos a descontar y lo pesamos a patear, como quiera, le digo, ya si va a bajar ese viejo, estamos dando la vuelta, si va a bajar ese viejo de julio. Cuando lo agarro, el niño, por acá, ya ves que no hay mano, no, pasa la madre. Esta madre, una mano por acá. La madre, corta el pecho y para donde le baja el pachito, dice, no, es que voy a romper la madre al puto, ¿por qué? dice, es que está bien puta feo, dice, ya si va a bajar a romper la madre. No, pero como te hacían los putas dedos, no? Ah, no mames, me decía Julio, parte que era el Chávez, y le decía al niño, niño, a ver, alza el dedo, y alzaba a la verga por acá, si, mames. Y ese mero, alzaba el del medio, uuuh, se va a bajar, no, ven, se me hacía ese mero, wey, mames. Le decía Ulises, ni pensando, no sé, como el poste. Ya después le decía a Julio, que decía a Julio ese, wey, son, niño, alzalo, ve, wey. No, mames, puta, manola, abarcaba a la puta chorro, wey, y después se va a poner a la verga, no, mames, le decía a mi, que está quieto, le decía, te vas a estar quieto, sí, compadre, no, mames, ya es puro chorro lo que tú dices, no, es pedo, no, es pedo, no, es tan, 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 se siente la perla, y se para la perla, wey, pero así, wey, paso, madre. Y me decía el 7 de julio, como el que más decía, no, mames, no, mames, no, mames, es tu prima, wey, respeta, no, mames, le decía, está bien buena, le, niña, que se para, otra vez a cagar, me, para, así, me, mames, estaba le gorro, wey, me quedaron, me, se chuparon, me tenía que agarrar ese, wey, y ese, me esperaron la riata, wey. No, mames, wey, está, está, me los quité a los dos, wey, después se va con, con este, wey, creo, wey, yo, no, mames, wey, ve, te chifló una, 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 una corchulata por el lado, y se va atendiendo para cada año, wey, no, mames, se pasa, le quería pegar un beso, wey, también se pasa, cuando de repente se va por el puto, y va, y al ratito lo ve dando dos vueltas por el lado, wey, se sienta, tú te vas, wey, así se puede acelerar, puras mamadas, me decían, no, mames, cuando quieras, wey, aquí está tu casa, wey, no, gracias, wey, gracias, pero vamos para allá, no me cae la puta conversación, estás bien pendejo, no, mames, es que allá están todos, estamos nosotros dos putas solos, aquí como putos, no, mames, vale, ve, está, está, está la gorra, wey, me volteaba allá así, wey, y me volteaba ese, wey, no, mames, llegamos platicando, pero así cerquita, casi me daban un beso, no, está la verde, puto, le dije que más, no, de ser que así soy cuando estoy pegando, no, está la gorra, wey, ya cuando terminamos de platicar, nos fuimos para allá, wey, primo, llévate esa ciza, cuando se me salen unas palabras, wey, no, está la gorra,